¿Qué onda raza? ¿Cómo están? En un evento que se llama Epicus Donde vamos a presenciar el último capítulo de The Walking Dead De la séptima temporada de la segunda parte Y el primer capítulo de la octava Va a estar bien chido Se llama Epicus De hecho aquí hay un batillo bien loco Está bien loquillo el batillo Vamos a acercarnos aquí y ver qué nos hace Se la está curando, no sé por qué Toda la gente, todos los señores se agarran el pedo cuando van con sus camaradas Vosa los espera así Ya llegamos al refugio, aquí está toda la gente Nos hemos salvado de los zombis Y aquí está el refugio de comida Ya valió queso, dijeron que ya va a empezar esto Creo que son alrededor de 120 zombis que van a salir Voy a correr De vuelta ya no lo vas a querer Ya frego Me puse papel de baño en la Pompis Por si me asusto Ya llegó un zombi Aquí conmigo grabando Pero dice que es fashion Estamos a un minuto de que pase algo Qué loco Estoy emocionado ¿Qué voy a hacer? Bueno, es que no nos dijeron bien qué va a hacer, pero Va a estar bien fresa Si es lo que creo que es Ya se prendieron El ruso, la caja, todos están de aquel lado Nos separaron, no sé por qué Fue con Jessy Hola Está toda asustada, no sé qué Sí, es que no sé qué va a pasar Ya le dije que salgan los zombis y la voy a aventar ahí a ponerlo Yo me quedo ¡Amigos! ¡Acabó! ¡Dos! ¡Uno! ¿Qué? ¡Eh! ¡La luz! ¡Megía! ¿Y la luz? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué será todo esto? ¿Qué estará pasando? No sé... ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡A ver! ¡No! 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 ¡Alarma! 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 ¡La alarma tiene todo! ¡La alarma! ¡No lo pegué meto! ¡Hace que no se libre! ¡Alarma! Tráiganlo, tráiganlo, tráiganlo ¡Tráiganlo! ¡Rábanlo! ¡Práiganlo! ¡Traiganlo! ¡Bush! ¡Aquí quede una foto! ¡¿Quién quede una foto? Parece que esta mujer también se ha hecho algo Así me pongo yo saliendo del antro No crean que está así de bonita Voy a grabar a una chava que le hace como si le estuviera pasando algo feo Pero la hace incurado Vean como le hace que parece otra cosa ¿Por qué gritas? ¡No! 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 No pueden estar aquí ¡Pueden seguir aquí! ¡O sobrevivir fuera de estos muros! ¡Van a seguir por estos muros! ¡No se acerquen a la puerta! ¡Me o no les espera! ¡Ayudenme! 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 ¡No! ¡No! ¡No lo ayudaré! ¡Haz la boleta! ¡No lo ayudaré! ¡Esto cabe en ti! Fue en un accidente ¡Claro! ¡Vájate! ¡Por favor! ¡Se sirve la morrota! ¡Pero! ¡Dígame! ¡Tengo hijos! ¡Tengo familia! ¡Te lo ruego! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Téjenla sola! ¡Ayúdenme! ¡Dígame! ¡Dígame para nada! ¡Dígame la tía! ¡No te venimos! ¡Déjense al muro! ¡Déjense al monopano! ¡No caminen aquí hasta el muro! Este es el muro de la épica Donde aquellos que vivieron y murieron aquí Ay, señor hombre Lamentablemente eso no va a pasar Ahora, ustedes Ustedes serán los siguientes Así que rápido pongan su nombre Tienen cinco minutos Tienen cinco minutos ¡Pauro! 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 ¡Ahora! ¡Déjame un poco! ¿Digo qué? Escucho mucha tranquilidad por aquí No saben No saben Ahora Ustedes tienen Cinco segundos Pero no hagan ruido Salgan corriendo En silencio ¡Sálganos ahora! Antes de que llame al mayor ¡Sérvalo! 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 ¡ Paris! ¡Sérvalo! 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 Y tenemos ya, se vació la cantina Y son las 3 de la mañana Y todos salieron bien borrachos Lo acabamos de ver Estuvo muy loco Salió doña lucha Había un señor que nada más tenía un rasguño y era el más muerto de todos Eso es lo que no entiendo Eh Ruso, échame una mano o no Claro que sí Gracias Creo que esta chava está pidiendo Ray pero nadie la quiere subir Esperando el Uber Mucho Mucho Salió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!